Hey mis amigos de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. Cristiano Ronaldo hizo un gesto de molestia tras ser cambiado en el partido ante Corea del Sur en el cierre de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022. Ante ello, el entrenador de la selección de Portugal, Fernando Santos, reconoció que eso no le gustó en nada, aunque explicó que el asunto ya está resuelto. Primero, en la entrevista a Flash, yo no escuché nada, después, lo he visto por televisión y no me gustó nada, los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El 11 los doy en el estadio, siempre es así, es un tema zanjado y todos están disponibles, explicó el técnico en la rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar. Santos, asimismo, contó en la rueda de prensa del antesala del encuentro ante Suiza, que no ha hablado con Cristiano Ronaldo sobre su posible fichaje por el Al-Nazar Saudi, que ya da como cerrado el diario marca por las dos próximas temporadas y media a partir del primero de enero. Ni siquiera lo sabía, es una decisión suya, pero ahora está centrado en el Mundial y en ayudar al equipo de eso es lo que hablamos. Tenemos un partido muy complicado entre dos equipos fuertes, declaró Santos, que apeló a la concentración de su equipo para ganar a Suiza, tras la derrota sufrida en la última jornada ante Corea del Sur por 2 a 1. Y tú mi supercrack, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, suscríbete y activa la campanita, comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.